¿Por qué? A ver, a nosotros nos encantó a todos el partido con Palmeiras. Jugaron un partidazo, por ahí el mejor equipo de América, uno de los mejores. Por ahí la altura, me tocó comentar el partido de Independiente del Valle, que es el último tuyo. Por ahí la altura, cuando comenta un partido así, trata de tener calma, tranquilidad, porque puede ser que el efecto de la altura a los jugadores lo complique. Ustedes no pusieron mucha excusa igual, pero jugó mal el equipo. ¿Por qué pasó del mejor partido a uno de los peores? Bueno, el equipo con Palmeiras hizo un muy buen partido, pero no ganó. Muy bien, mucha posición de pelota, atacamos mucho, muchas posibilidades de gol, pero uno a uno terminó el partido. No ganábamos de local. Igual el equipo jugó muy bien. Y un poco de Independiente del Valle, para mí es un muy buen equipo, está entre los candidatos de la Copa. Cuando vos jugás a 2.800 metros de altura, yo dirigí en el Llano, en Ecuador, en Guayaquil, y dirigí en Quito. Nosotros no pusimos ninguna excusa por el partido. El rival ganó bien, tiene un gran equipo. Nosotros sufrimos desde que empezó, del minuto 1 al minuto 97, físicamente lo sufrimos todo el tiempo. A veces los partidos vos los tenés que empezar a ganar o, en contrapartida, podés empezar perdiéndolo, sobre todo cuando competís a nivel internacional, en la fase previa cuando vos armás, en este caso, puntual de un viaje a una ciudad que queda a 2.800 metros de altura. Para nosotros, 15 días antes, doble yo con el actual presidente del club, cuando me preguntó cómo quería que sea el itinerario, viajar 48 horas antes, estar en Guayaquil, entrenar en Guayaquil, y después viajar el día del partido, lo que hace todo el equipo argentino cuando van a jugar a... Viajar el mismo día. A Quito. Por una cuestión presupuestaria, San Lorenzo tuvo que viajar un día antes del partido, seis horas, no pudimos entrenar. Vos sabés que muchos jugadores tienen algún problema de dormir, mareo, algunos jugadores vómitos. Yo toda esta cosa no la dije en su momento, para no restarle mérito al rival, que es un gran equipo y que es uno de los candidatos a ganar la Copa, creo yo. Y no tuvimos respuesta física, no fue ni un tema técnico, ni táctico, ni colectivo, ni estratégico. El equipo no tuvo respuesta física ante un rival que juega muy bien, que ahí gana casi siempre, perdimos. Eso fue todo. El club no tenía presupuesto para viajar. Cuando nosotros pretendíamos que los que hacen cualquier equipo argentino hacen eso, ¿no? Sí, sí, igual Baleano y después a la altura el mismo día. Exactamente. Pero bueno, no había presupuesto y perdimos bien. Y era la segunda fecha, todavía quedaba mucho. Claro.